Wenger es una compañía con la que llevamos trabajando durante cinco años. Hemos podido hacer proyectos con ellos desde México hasta Argentina. Altísima calidad, sin duda empresa líder en artes escénicas a nivel mundial y pues nos encanta trabajar con ellos. Definitivamente es una empresa con un talento humano y con unos productos fenomenales. Our experience today for this event has been phenomenal and it has helped us create a lot of alliances and new relationships here in Colombia and we look forward to growing our relationships here in Colombia in the near future. Pienso que hay caras nuevas, hay gente nueva que cuando la gente sale y tiene una motivación y dice algo aprendí o algo vi que me gustó o eso, creo que se cumple el objetivo 100% de poder compartir un poco de la experiencia con ellos y por supuesto, súper contento. Me voy muy contento porque es una óptica pues muy simple y a la vez muy enriquecedora de cómo el sonido y cómo interactúa en las personas y en las posibilidades que tiene tanto el sonido como la iluminación me pareció muy interesante y ni de qué decir de la felicidad que nos vamos todos muy contentos. Realmente el día fue muy especial y muy productivo. El mundo de la felicidad también lo arman los espacios y lo arman los espacios desde los colores, la iluminación, el sonido, los olores. Básicamente no existe un maestro sin un espacio y el bienestar lo genera sin duda alguno. Un buen lugar para trabajar por supuesto que inicia con un buen espacio físico y la forma como nos relacionamos.